Por conducir a exceso de velocidad, un joven destrozó su vehículo luego de que chocara contra un muro de concreto al oriente de la ciudad. La movilización de las autoridades municipales se registró cerca de las 12.30 de la noche luego de que un reporte hecho al 911 mencionara que había ocurrido un accidente sobre el boulevard Fundadores a la altura de la colonia postal Cerritos, provocado por el conductor de un Volkswagen Bento color azul. Se mencionó que el joven circulaba a exceso de velocidad rumbo al poniente y antes de que pudiera subir un puente del distribuidor vial El Sarape, perdió el control del volante y se estrelló contra el muro de concreto, proyectando dos de ellos a los carriles contrarios, mientras que él terminó metros más adelante con su sedán destrozado. El conductor al detener su marcha salió por su propio pie, por lo que no fue necesario solicitar una ambulancia, sin embargo se le otorgó un pase médico para que se atendiera por sus propios medios. Dos carriles de circulación en ambos sentidos fueron abanderados por los elementos de tránsito, mientras que una grúa colocaba los muros de nuevo en su lugar y remolcaba el vehículo hasta un corralón por los daños ocasionados al municipio. Para Telezócalo, informa Eric Briones.